Hola chicos, pues están super bien, soy la chef de New Strand de Decorando Pasteles y en esta ocasión vamos a hacer un pastel de mis temporadas favoritas de Halloween que va a ser este caldero que ven por aquí, así que vamos a ver cómo se hace en el paso a paso y si lo hacen recuerden etiquetarme y seguirme en mis redes sociales de Decorando Pasteles en Instagram y Facebook y también la tienda en línea que tengo en decorandopasteles.com que la pueden ir a checar, así que vamos a ver cómo se hace. Pues el paso número uno que vamos a hacer es batir nuestra crema Chantilly que ya saben que me encanta, siempre hay que agitarla muy bien antes de batirla la voy a batir con el globo y listo, comenté su tamaño tres veces porque rinde 300% y ya está. Y chicos ya una vez que está lista nuestra crema, pues así queda, miren, levanto en forma de pico como este y que caiga de manera como suavecita, se fijan, o sea que no quede tan firme porque entre más suave dura más tiempo nuestro pastel y se puede alisar de mejor manera y todas nuestras decoraciones aguantan perfecto, así que este es el punto. Y la segunda parte con lo que vamos a empezar es que vamos a cortar nuestro pan para darle forma como del caso así que yo voy a utilizar como este plato de acrílico para ir cortando nuestro pan y lo que vamos a hacer es cortar la pancita para nivelarlo bien y poder poner arriba nuestro siguiente pastel y bueno, este es otra medida pastel, estamos haciendo dos de 16 y uno de 22, pero puede ser uno de 20 y queda perfecto, así que bueno, vamos a nivelarlos y a dar la forma ahora sí en 3D para que sea como un caso de bruja como el que tenemos aquí atrás, ¿sí? Vamos a poner un poquito de crema para que tenga rayado nuestro pastel y ya quedó chicos, bueno, ahora que ya tenemos como el caso moldeado ahora sí vamos a ponerle de nuevo como betoncito en la parte de en medio y vamos a pasar ahora sí a forrarlo y ya estamos listos para empezar a decorar Una vez que ya tenemos ahora sí nuestro pastel en 3D en relleno ahora sí vamos a usar nuestra duya que me encanta, la 789 que la puedes conseguir en decoranopasteles.com y con este le vamos a poner betón y después vamos a alisar con este accesorio carísimo de país que es este, o sea, nuestro botecito de crema, este, simplemente lo recorté y esta va a ser mi herramienta para alisar, así que van a ver cómo lo voy a usar o sea, literal recorté una de las caritas así como de la crema y es la que estoy usando para alisar, así que pues no van a hacer, está bien fácil de trabajar y bueno chicos, ahorita están viendo que pongo el betón blanco pero no es porque se va a quedar blanco, sino que lo vamos a pintar ahorita con el danilín y van a ver que es súper fácil de hacerlo, pero si no, también lo puedes pintar manualmente y ahora sí, utilizando el cartoncito, la súper herramienta que les conté ahorita vamos a alisar nuestro caso, así que miren, ya le di forma, como que le flexioné y con este vamos a empezar a alisar lo siguiente es que con la duya número 2A, pero si no tengo esta duya puedo usar nada más una manga exportada voy a hacer como los colgantes para las asas y vamos a hacer el borde del caso para que se vea así como el caso de la bruna, ¿sale? así que vamos a hacerlo y llegó el momento de usar mi accesorio favorito que es la danilín, que la pueden conseguir en decorandopasteles.com ahí tenemos pues duyas, mangas, highlighters y por supuesto mi danilín y las nuevas raspas también que más adelante les voy a enseñar, así que este es mi accesorio favorito ahorita por temporada y como verán, lo tengo desarmado porque lo lavé para que se viera limpio esto para ustedes simplemente le sape esta parte para ponerlo a lavar y pues listo, ¿sí? así que ahorita lo voy a volver a armar aquí y para ponerle la pintura ahí está y lo siguiente es que vamos a poner aquí en este botecito la pintura que puede ser líquida, pero si no tengo pintura líquida simplemente la de Ingel la combina con un poquito de vodka y listo, así que vamos a aplicar lo siguiente es que voy a poner este pistoncito que también viene en su kit de los danilates así que lo conectamos y ahora sí vamos a poner nuestra pintura y ya está y bueno, recuerden que cuando es pintura líquida o matizadores combinados con vodka y todo eso va con el pistón y voy volviendo hacia abajo así como lo tengo ahorita y simplemente hay que empezar a hacer para afuera y para adentro y listo, así que vamos a hacer el siguiente paso es que voy a usar mi danilate pero con diamantina así que voy a poner diamantina de grado alimenticio que próximamente también van a estar en decorandopasteles.com pongo diamantina negra para que se vea negra y así de por si el caso ya se ve bonito para que podamos arreglarle brillo y recuerden que este va sin pistón y va volteando hacia arriba cuando son polvos como esta diamantina o matizadores y vamos a ver chicos les vamos a hacer un close up aquí para que vean cómo se ve de cerquita la diamantina en el pastel y ahora sí chicos llegó la hora del paso de la muerte en el pastelero así que para esto listo dos espátulas y vamos a hacerlo y ahora sí ya tengo mi crema lista recuerden que para hacerla más lunesita nada más agregó la misma crema y listo y voy a usar la misma doña rosa para empezar a poner lo que viene siendo mi betún y primero con la escala ya vamos a hacer premiumbeat.com 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 y voy a poner mis decoraciones que en este caso es un ojo de kpop por ahí tengo un video de cómo hacer kpop también decorando parteres que te voy a poner el link y unos gusanitos también que están hechos de gomitas con gomitas de gomitas de gomitas de gomitas y ojo de azúcar que son muy padres para usar en esta temporada de jardines así que vamos a ponerlos premiumbeat.com premiumbeat.com y bueno chicos ahora sí así quedó nuestro pastel de caso de bruja y aquí se pueden motivar le pueden agregar lo que quieran dedos así como de muertos de fondant, de pan, ya ven que hay muchas ideas que pueden encontrar así que aquí le pueden encontrar lo que se imaginen le pueden poner como que está saliendo algo así muy muy dark side o pueden poner gomitas como vencía hace rato así que espero que les haya gustado recuerden que tengo la tienda en línea decorando pasteles.com donde pueden encontrar mi línea de daniglitz, raspas y otras cosas que seguro les van a gustar si ven por ahí así que pueden etiquetarme en sus fotos es en este pastel y con el hashtag decorando pasteles o etiquetarme también como decorando pasteles y también recuerden mis saludos azucarados que les mando a todos y que estén súper bien y que si salen a pedir día de Halloween o día de calaverita les deseo que les den muchos 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 dulces porque la verdad es que era lo que más me gustaba a mí del Halloween bueno es que yo soy del norte y acá pedimos mucho Halloween pero si pides calaverita tal espero que te den muchos dulces y que no te den cacahuates y naranjas o bueno si eres niño healthy también que te las den ¿sale? así que a todas les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien y nos vemos en el próximo video ¡Chau!